Saludos, muy buen día, estamos en el programa Tantuncatunes, 28 de enero, día 8 perro, atesora el éxito y no desesperes en los momentos difíciles, reflexiona antes de hacer las cosas, no te lances de manera aturdida. ¿Qué nos van a tener el día de hoy? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, Frank, Yawit. Saludos, compañero. Espero estén muy bien. ¿Qué tal, Yawit? Saluda, ¿no? ¿Qué tal? Saludos. Pues aquí en una emisión más de Tantuncatun, el tema que vamos a abordar hoy va a seguir con la continuidad que hemos mantenido en estos últimos encuentros y el tema pasado abordamos el mesianismo y el milenarismo como procesos que aglutinaban a los levantamientos en resistencia y sobre todo porque digamos que eran como la base para organizarse y ocupar los símbolos de la resistencia. Y lo que notamos nosotros es que estos conceptos nos sirven para explicar las dinámicas sociales que se generaron desde la época de castas, digamos como que es la guerra de castas, que es como el ejemplo más de los más estudiados quizá, de los que se tienen como mayor referencia incluso, porque siguen los cruzó viviendo en ese contexto con su organización y demás, que también ya hablamos en algún momento en algún programa de la iglesia maya, pero también muchísimo antes en el momento, por eso también en un previo hablamos de Tlaxcala, que también digamos generó ahí una dinámica de manejo político, de alianzas para conquistar territorios, para tener control del territorio, y nos damos cuenta que al entrar en estos temas pues se complejiza, ¿no? Es muy complejo tener a veces ciertas certezas al respecto de estos análisis y por eso estamos haciendo el intento por presentarles conceptos que nos sirvan para comprender de mejor manera pues esta complejidad histórica que tenemos en México, y no solamente en México, sino estos conceptos nos sirven para explicar todos los procesos que se dieron en la conquista de América, pero también en otros países se presentaron, se presentan las mismas dinámicas, porque pues más allá de las etnias, más allá de las cuestiones culturales, pues la humanidad se maneja con símbolos y es una manera en que se comunican para poder organizarse. Y bueno, de introducción me gustaría plantear por contraste que se presentaron dos procesos, ¿no? A partir de la conquista. Uno en donde ya lo vimos con Tlaxcala, se sincretizó la cultura, se generaron alianzas políticas y digamos que se hermanaron las cosmovisiones y se aceptaron las nuevas dinámicas. Obviamente hubo arreglos que permanecieron, lo vimos hasta la independencia, después hasta la revolución, que fueron perdiendo pues digamos lugares, los nativos, todas estas digamos favores que habían recibido de la corona, se fueron perdiendo con los distintos cambios políticos a nivel nacional, ¿no? La creación del estado o nación mexicano, pues les fue quitando lugares, ¿no? Porque lo que se empezó a posicionar más bien fue la identidad nacionalista y el mestizaje, ¿no? Este hermanamiento de identidades y pues la visión de que se tiene que tener una nación fuerte para frente al mundo, ¿no? Es la dinámica que ocurrió. Pero paralelo a esto hubo levantamientos, que fue el otro proceso que se desarrolló de resistencia, que tuvieron que irse a las sierras, que tuvieron que irse a lugares más alejados de los centros urbanos y que desplegaron otro tipo de dinámicas, que también les permitían organizarse y mantener mucho de su lenguaje, mucha de su cosmovisión. Por ejemplo, tenemos, yo he visto en los comentarios que han hecho las páginas de Iglesia Tolteca, de Universidad Tolteca, que muchos mencionan el concepto de Ometeot, que han ido a lugares de la sierra, en Veracruz, me parece, ahorita leí uno, y ahí traducen Ometeot como la santísima dualidad-trinidad, algo así. Dual-trinidad, exactamente. Aclarando que es una traducción del nombre de Ometeot, pero no es que traigan ese nombre de tradición. Ese nombre se perdió, se perdió en el siglo XVI. Es decir, no es parte de la tradición, de las tradiciones nativas. Sí, exactamente. Pero yo que vivo en un contexto urbano, a mí toda mi vida me explicaron que Ometeot era la divina dualidad. Entonces, si nos vamos a un lugar rural, no urbano, pues nos dicen otro concepto que ya se viene trabajando desde la visión tolteca, que es la unidad dual-trinidad. O sea, se entiende como... No entiende como trinidad. Porque habla en agua, piensa en agua. El que piensa en agua se entiende como trinidad, claro. Sí. Entonces, pues nos damos cuenta cómo en distintos contextos, pues es muy difícil llegar a las mismas conclusiones, obviamente. Pero pues es algo que justamente muchos mencionan, pues se tienen que vivir. No solamente se queden en los libros, salgan a las comunidades también. Que muchas de esas comunidades no tienen servicios turísticos, no son pueblos mágicos. Obviamente no van a tener las comunidades que tienen en las zonas urbanas. Y van a tener que aprender las otras dinámicas. El México profundo, ¿no? Que se llama a veces románticamente. Que tiene todavía prevalecen. El maíz, inclusive en términos de semillas, pues se permanece puro porque se han mantenido una resistencia en torno a ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, yo les quería presentar primero un par de videos. Si puedes hacerme favor, Chignahuí, o yo también los puedo presentar, como tú me digas. Además, el día de ayer se organizó la celebración en torno a la Virgen de los Dolores en el poblado de Xochimilco. Se organiza la población, lo que me comentaban platicando ahí con personas que son originarias de ahí, de esa zona, que no es una festividad que tenga un día en específico. Hay años en los que se hace, inclusive después de la celebración del Niñopa, que es para el 2 de febrero, o inclusive antes, ¿no? Porque lo que me interesó mucho de esta celebración, yo estaba ahí caminando en la procesión también con ellos, que no había muchos turistas. Era una celebración del pueblo, ¿no? Y Xochimilco es de los lugares que tiene más turismo a nivel nacional. Las trajineras todo el tiempo están llenas. Ya me dicen que todo el año hay gente dando recorridos por las trajineras, pero en estas celebraciones que son más del pueblo, que se mantienen tradicionales, no hay nada de turismo, porque es difícil llegar a ellas también, ¿no? Como se manejan distintos tiempos, si no vives ahí, no te enteras de cómo se va a celebrar esta vez la dinámica en torno a la Virgen de los Dolores. Entonces, lo que hacen es una procesión en torno al, llevan los estandartes de la Virgen, y en cada, en los 16 barrios que componen Xochimilco, van dando el recorrido y van y ofrecen comida. Ah, miren, por ejemplo, ahí justo salió, esto estaba recorriendo por Caltongo, el pueblo de Caltongo, y de hecho ahí me pareció interesante, los de los que salen primero son los que le llaman santiaguitos y llevaban una bandera de Francia, ¿no? De repente, vamos, es como un sincretismo, volvemos a lo mismo, los conceptos que hemos ocupado, en donde se van relacionando distintos modos de entender la cultura y, pues, generan este tipo de performance, ¿no? Entonces, van recorriendo las 16 iglesias que existen en este poblado, y en cada iglesia les van dando de comer y les dan bebida a las personas que van con la procesión, que van caminando con la Virgen de los Dolores, y es una procesión en torno a estos 16 barrios, después llegan en la noche y les llaman recuerdos, llegan a un recuerdo en una iglesia en específico, vuelven a comer, y es, vamos, todo el día es comer, ¿no? Todo el día es comer. Entonces, yo a este lugar también asistí para realizar una siembra en chapines, que los chapines son lodo que se saca de los canales de Xochimilco, se generan unos, este, pues, una, una, para recibir las semillas y para que se puedan, pues, generar como las semillas que se van a sembrar en este ciclo agrícola. Entonces, yo fui por esta situación, pero me tocó encontrarme con esta celebración, pero también los orígenes que tiene la celebración tienen que ver también con la siembra, ¿no? Con los ciclos agrícolas que se presentan. También el día de ayer estamos recorriendo ya la última veintena del, pues, del año. Entonces, también vemos que es un momento importante, ¿no? También notar e ir a las comunidades y presenciarlo, pues, también es bien importante no solamente quedarnos en análisis, pues, académicos, ¿no? Porque es una cultura viva, también hay que recordar eso, y se mantiene, ¿no? Y regresando al tema que nos toca tratar hoy, pues, vamos, esto es una, una vertiente de esa, en esa, en ese conflicto que hubo, pues, civilizatorio, este, este fenómeno social, pues, digamos que fue el que se sincretizó, el que se adecuó, se adaptó a la nueva dinámica. Obviamente en cada iglesia, abajo de cada iglesia, seguramente había una, una deidad de los múltiples dioses que había en Anáhuac. También hacer referencia a la polémica que se, que se generó en esta semana alrededor de unas publicaciones acerca del concepto de Teot, ¿no? Y, y pues, también volvemos a lo mismo, estamos ocupando un, porque muchos hablaban de, con cierto purismo, ¿no? De que con tu visión eurocentrista estás describiendo una palabra que no existía en Anáhuac, pero estamos ocupando el español, que es un, un, el castellano, que es una lengua que, que nos permite comunicarnos y que es de origen, pues, del viejo mundo. Entonces, entender que el purismo no nos sirve porque estamos frente a un, una cultura viva. No, en cualquier momento, si las réplicas son en español, padecen de lo mismo que me acusa. Exactamente. Es muy sencillo, es una comprensión occidental de lo que se les trata de decir. Si, yo, yo solo acepto réplicas como auténticas si la persona las piensa en una lengua mesoamericana. Exactamente. Y no, 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 como auténticas. Y justamente este, este purismo sepulta a la cultura, la, la, la lleva al museo y no se da cuenta que es una cuestión viva que, y que esto es un intento porque se mantenga vivo y porque, pues, se organice. Nos estamos viendo aquí, ustedes viendo, vieron el, el tamaño de la procesión. A mí me pareció muy interesante ver la cantidad de gente que acude. Obviamente muchos acuden, pues, para ir a comer, ¿no? También no, no están como, de hecho, la mayoría, me imagino, o no sé, también habría que hacer entrevistas, pues, seguramente muchos son feligreses católicos, pero muchos van más bien por una cuestión de, de, en conocerse. O sea, hay que darnos cuenta que también esto sirve para que se conozcan de distintos barrios y que tengan una comunidad sólida. Esto ayuda a que la, la articulación social se mantenga y no se, pues, se desarticule, ¿no? Obviamente, como el término lo indica, y que se generen más problemas, ¿no? Aquí la gente se conoce, la gente convive y es lo que mantiene a la, a la población. Unos dirán, pues, los mantiene sometidos, los mantiene en un estado de, de, de sometimiento, de, de aletargamiento, pero, pues, también los mantiene sólidos en términos de, de la sociedad, ¿no? Oye, una cosa importante es que estas tradiciones ya están desapareciendo. Cuando desaparezcan todas estas personas, prácticamente todas, van a caer en manos de los grupos evangélicos, testigos de Jehová y demás. Y ahí sí es que nos vamos a quejar de los problemas. Luego, aquí no se trata de lo mejor, sino de lo menos malo. Eso es lo que tienen que entender las personas del movimiento de las, de las raíces, del movimiento Tolteca-Nahuac, que no es lo mejor, es lo menos malo. Estamos heredando una circunstancia colonial. No podemos aspirar ahorita a que todo esté perfecto y todo se resuelva. No va a ser así. Primero, a contener lo peor del daño. Por supuesto que es mucho peor que estas comunidades se vuelvan evangélicas, porque entonces van a empezar a destruir lo poco que queda de evidencia. Exactamente. Y bueno, esto me interesó presentarlo como introducción, porque nos permite hacer el contraste. Al final, en la emisión pasada, nos encontramos la cantidad de movimientos que se generaron de movimientos socioreligiosos, que era la base que los movía a levantarse, a resistir, a enfrentarse frente a la cuestión que los oprimía, al nuevo régimen que los oprimía, y también aquí vemos la otra parte, los que se adaptaron y los que siguieron su vida, digamos, no normal, pero cambiaron símbolos, cambiaron dioses y cambiaron conceptos, cambiaron palabras y hoy en día estamos aquí, 500 años después, entendiendo, intentando comprender las dinámicas. Oye, te tengo una propuesta antes que salgas de ese tema. Fíjate que estuve hablando con Kuluake. Kuluake es un ministro tolteca, es un compañero de la toltequidad que tiene mucho activismo. Y él está siendo testigo de cómo en una sociedad náhuac fuertemente impregnada de este tipo de tradiciones sincréticas coloniales, ahora se están perdiendo las tradiciones y es un problema lo que está generando. ¿Qué te parece si lo contactamos para que nos explique ya de primera mano de lo que está viendo esta dinámica? Sí, estaría excelente. Sí, de hecho, él me parece que es de Culhuacán y está en la zona cercana al Cierro de la Estrella. Ah, mira, ahí nos están pasando una imagen este chignagüí. Esos son los chapines. Ese es el lodo que se saca de los canales, se pone en una superficie y ahí se ponen en los hoyitos, se ponen las semillas y luego se tapa con abono. Obviamente, este es, digamos, como un ejemplo, ¿no? Justamente, seguramente en otras chinampas lo hacen de otra forma, ¿no? O sea, pero el concepto y la dinámica, pues, es muy parecida. Entonces, esto es agricultura, pues, milenaria, ¿no? Las chinampas están ahí, muchos, pues, van por las trajineras, por el atractivo turístico de recorrer los canales, pero también es una zona de producción y es algo que la identidad de los chinamperos, pues, en ciertos momentos estuvo al asedio de que las chinampas eran una cuestión del pasado, de que más bien tenían que meter fertilizantes, de que tenían que cambiar sus semillas y ahora están, pues, muchos de ellos volviendo a darse cuenta que, pues, la relevancia que tiene su agricultura y, pues, lo productiva que es, ¿no? O sea, nunca se necesitó esa revolución verde que se le llamó en cierto momento de agroquímicos y de agrotóxicos que más bien envenenaban la tierra y la secaban. Oye, un detalle, es que estás hablando de varias cosas que valen la pena. Creo que también pudiéramos, ya que tú te has dedicado a estudiar este tema de, justamente, del manejo de tierras y ese tipo de cosas, es tu tema, ¿no? ¿Qué te parece si armas un encuentro sobre el peligro de esa actitud progresista con respecto a la producción agraria? Sí, estaría de luz. El progresismo viene de Europa y viene de Estados Unidos y está imponiéndose a la fuerza, es una moda, y está destruyendo tradiciones que son superiores incluso a las progresistas. El progresismo tiene una óptica de vamos a sacar lo que se pueda hoy y después del diluvio. Mientras que las tradiciones milenarias han sobrevivido justamente porque miran al futuro. A ver si nos puedes platicar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. El tema del agro y también aprovecharíamos para hablar de cómo se va perdiendo poco a poco soberanía alimentaria. Sí, sí, es un tema crucial, justamente en estas épocas que se avecinan sequías, se avecinan ahí, se están secando un montón de lugares que abastecían a la Ciudad de México. De hecho, Xochimilco, se acabaron Xochimilco por abastecer a los centros urbanos. Y justamente mi tema también habla de la planificación, ¿no? Mi enfoque es de esa índole, justamente es una visión que se trajo en cierto momento al país para pedir dinero del extranjero y hacer planes, programas, proyectos y demás. Pero sí, después voy a preparar algo porque es muy interesante notar justo la manera en que se organizan las sociedades, plantearlo desde ese enfoque y cómo hay alternativas, ¿no? Cómo hay visiones a largo plazo y hay visiones a corto plazo. Oye, vemos que las de corto plazo es las que nos han mantenido con políticas públicas que pues nos han metido en problemas que hoy en día vamos a pagar muchos y pues que tenemos alternativas, ¿no? Muchas poblaciones en el mundo quisieran tener alternativas y no las tienen porque no tienen el pasado que nosotros sí tenemos y nosotros muchas veces no lo valoramos. Entonces, por ahí podremos como aportar algo relevante. Ok. Oye, ¿te parece si entramos en el segundo tema que propusiste que es el debate sobre Eteo? Porque, a ver, permíteme resumir lo que acaba de decir que ha estado bastante extenso. Estás hablando de que a raíz de lo que tocamos el domingo pasado que es que la invasión cristiana, y recuerden que es cristiana no tanto española, los españoles fueron usados por los cristianos para invadir el resto del mundo y cuando los españoles hicieron su cometido y terminaron de invadir, los echaron a un lado, por eso España y Portugal, que fueron los que se prestaron para esto, las maniobras son hoy de los países más atrasados de Europa. En otras palabras, fue invasión cristiana. Fue la civilización cristiana tratando de ponerse en el mundo y usaron a los países más cercanos de América. Entonces, he hecho este acotamiento, que hubo una invasión de cristianismo y, por lo tanto, la respuesta, la reacción de los pueblos nativos fue hacia o contra el cristianismo, y esto es algo que debes tomar en cuenta para tu testigo, no fue una reacción contra España. Ahí lo ves en los libros de Chilambarán, no hablan mal de España. Denuncian al cristianismo, que es diferente. ¿Te fijas? Y, por otro lado, lo ves en la tradición sincrética, que no es que se hiciera española, es que se hizo cristiana. Es decir, hay que ubicar el análisis en su estructura. Sí, de entrada. En un ladrillito de la pirámide. Cuando la pugna se establece entre América y España, primero es muy disparo, España es solo una península de Europa. América es muchísimas veces más grande, más antigua, más llena de cultura, infinitamente más rica. No se trata de comparar América y España, se trata de la civilización americana, con sus dos grandes variantes, y la civilización cristiana. Si solo lo dejan en España, bueno, entonces la independencia de España ya fue más que suficiente. Sin embargo, la más grande de la guerra de Castro fue después de la independencia de España. Lo cual significa que las comunidades seguían resistiendo, resistiendo la misma invasión. Entonces, estos son fenómenos de análisis de la información que hay que tener muy en cuenta, porque un mal análisis nos lleva a conclusiones falsas, y después tú ves generaciones de personas desgastando su energía a lo tonto por gusto, en una resistencia, en una molestia, en una reacción que no lleva a nada. Entonces, a mí me da mucha pena, por ejemplo, ver tanto Danzante y tanto Jeme Chica y demás reaccionando contra los españoles, cuando quieren, en el fondo de su alma, al dios de los españoles, ahora le llaman a me teo, pero sigue siendo el mismo dios. El collar no hace a tu perro, ¿ves? O cuando ves que están, siguen refrendando las prácticas cristianas, porque no se trata de cambiar de palabras, se trata de cambiar de concepción del mundo. Entonces, esto nos mete de lleno, y es un buen ejemplo en la palabra teo. La palabra teo es una de las más, de las que más ha sufrido procesos de sincretismo. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues justamente aquí les estamos compartiendo una de las publicaciones que generó bastante escosor, y que dice, la inexistencia de dioses en Anáhuac no reta a las creencias cristianas, pero su existencia sí. De eso se trata, por eso se inquietan. Esto yo lo entiendo, porque justamente yo también mencionaba algo al respecto. El concepto de dios genera guerras. Ahorita estamos viendo un problema mayúsculo en otra región, y que justamente es el lugar de donde emana toda esta visión del cristianismo, de los musulmanes y de los judíos, ¿no? O sea, el judaísmo, el islam, el cristianismo. Hay que entender también, al momento, el tema religioso es un tanto complejo porque nos reta nuestra identidad, ¿no? Dependiendo de cómo nos identifiquemos, es los sesgos que vamos a tener, y estamos hablando de creencias, de rutinas mentales que se van generando, se van haciendo cada vez más sólidas, y cuando nos presentan análisis etimológicos, en este caso de una palabra, pues eso nos está retando nuestras creencias y nuestras identidades. Y además nuestro conocimiento de la lengua. Son varias cosas. Sobre todo. Exacto. Qué bueno que haya polémica, qué bueno que se inquieten al respecto de estos temas, porque son básicos, son cruciales, y nos habla de que la gente está enterada y que se quiere informar, ¿no? Yo, por ejemplo, también en la Universidad Tolteca compartí una publicación de que hablaba de otras palabras que utilizaban la partícula ateo, ¿no? Y la conclusión a la que llegaba esta persona era que se relacionaba con algo venerable. Sí, claro. Pero antes de entrar en eso, me gustaría escuchar a Yahweh. ¿Qué tú opinas, Yahweh, de las controversias que hay en torno a la palabra ateo? Pues yo pienso que están imbuidas de prejuicios, ¿no? De prejuicios culturales, de, pues, que en las academias han inculcado, ¿no? Por ejemplo, el marxismo pienso que destruyó mucho de esa, pues, más bien satanizó lo religioso, ¿no? Que el ser religioso era, pues, de ignorantes, de personas sometidas, ¿no? Sin, sin criterio. Y entonces, ahorita, cuando escuchan la palabra Dios en una, en un contexto que se supone que está tratando de transformar todo eso que es la tolteca y otra, pues, resuena, ¿no? Yo comentaba un poco que, que la palabra señor o señores, ¿no? Quizá es la que se podría usar mientras, ¿no? Mientras, no es solución de transición. Sí, no es solución, pero por lo menos no hace tanto ruido como Dios, pero... Pero analízalo, fíjate que, eh, estuve yo pensando lo que tú propones, lo que escribiste ahí en esa discusión, ¿no? Pero analizas este detalle, no se trata, en este caso, tanto de establecer una verdad filosófica, o incluso una verdad etimológica, lingüística, ¿cómo? De manejar los conceptos de un modo útil, de un modo funcional, para producir un efecto dado. Por supuesto que la palabra politeísmo no de ninguna manera describe las creencias mesoamericanas, y por supuesto que un concepto tan cristianizado y tan, tan bíblico como Dios, menos. en otras palabras, no hay manera de hacer una traducción cultural directa entre una cultura y otra, ni siquiera entre culturas cercanas, como decir, es más, este equívoco se da hasta entre católicos y ortodoxos, que no pueden ponerse de acuerdo si es con un dedo o si es con dos dedos, así, una cosa tan, no se puede poner de acuerdo, y no es porque tengan posiciones diferentes ante el mundo, sino porque las palabras los truecan, se enganchan a palabras, como si la verdad consistiera en sus definiciones y no en los hechos. Ahora, imagínate tú hacer comparativos entre, no sé, el cristianismo y el taoísmo. Tienes que ser taoísto para entender el taoísmo. Ahora, trasládate a religiones y cosmovisiones y filosofías que estuvieron separadas de las del viejo mundo por milenios y que surgieron de manera independiente, porque cuando llegaron los moradores de América todavía no existían las grandes religiones que había hoy en el mundo. Así que las religiones de América que fueron la tortecayo y causas allá en Perú surgieron de manera totalmente independiente. Definieron las cosas de otro modo. Ningún concepto imbuido de religiosidad que venga del viejo mundo es aplicable de manera automática a las religiones del pasado. Pero sí a sus descendientes modernos. Y aquí viene el tema. Sí a sus descendientes modernos. ¿Por qué? Vamos a tomar el caso de los compañeros de la mexicanidad. Ellos pretenden ser la tradición mexicana. No, no lo son. Son personas que van a un cursillo y danzan un poco y demás y piensan que eso es la tradición. Pero en realidad son tan intérpretes como cualquier otro. Como nosotros. Están tratando de interpretar el pasado. Estos compañeros por ejemplo repudian el concepto de politeísmo. Cuando repudian el concepto de politeísmo lo primero que están haciendo es aceptar. Eso es lo primero. Porque consideran que ese concepto tiene función respecto a sus propias creencias. Así que no es que mis creencias sean esto y lo otro y lo otro sino que no son politeístas. Están definiendo sus creencias por negación a partir de una definición ajena. Eso es lo primero a tener en cuenta. Eso es muy peligroso. Es difícil entender este mecanismo psicológico y este mecanismo es ácido para la cultura. Si tú comienzas a definir tu propia cultura por negación con respecto a la cultura del otro según como baile el otro vas a bailar tú. Y entonces aquí tenemos un montón de compañeros de la mexicanidad que están diciendo no, no éramos salvajes. ¿Por qué? Porque el otro le dice tú eres un salvaje y un caníbal y un sacrificador. Y no importa que digan que no son salvajes lo que importa es la sugestión que les metieron en la cabeza porque lo que ocurre realmente son los hechos. Está bien no somos salvajes pero no estudias no entras a un museo no te cultivas no eres capaz de pensar te la pasas dando salto en torno a un tambor como si en eso consistiera que bueno que no eres salvaje ¿no? ves por donde voy la definición debe hacerse con respecto a las propias realizaciones nunca respecto a las palabras que usan los demás para definir así que para empezar rechazar un término como politeísmo ya implica una actitud de colonización sé que el asunto es difícil pero el asunto es suficientemente importante como para prestarle atención vamos a lo otro si no somos politeístas ¿qué somos? la palabra politeísmo surge precisamente para definir a las religiones monoteístas de todas las demás por lo tanto si no somos politeístas ¿qué somos? monoteístas monoteístas viene el veneno por rechazo te dejaste clavar una definición todavía más envenenada que politeístas y entonces tiene a los compañeros de la mexicanidad al final de sus oraciones ellos dicen ometeo que sospechosamente se me parece al amén ¿ves? y el ometeo lo uso en el lugar de Dios están creyendo en el mismo Dios de los cristianos solo que le cambiaron de nombre ¿ves cómo funcionan estas cosas? antes de aceptar o rechazar tienes que meditar tienes que entender qué es lo que está pasando tienes que entender tanto al otro como a ti mismo y sobre todo tienes que entender qué es lo que quieres hacer si quieres sacarte el monoteísmo del corazón la palabra funcional es politeísmo vamos a a una demostración es decir esto es independiente si uso una palabra como señores primero me voy a buscar el mismo número de críticas o más todavía no voy a resolver el problema no voy a resolver el problema de fondo que es que la religión cristiana ha digamos amordazado y ha atado los esfuerzos de rescate de las raíces porque todo lo que quieren los grupos de la tradición es quedar bien frente a la religión cristiana no, no nosotros no somos politeístas ¿por qué? porque los católicos repudian el politeísta entonces nosotros no somos politeístas no, no, no no me diga politeístas yo tengo que quedar bien con el Papa y cuando venga el Papa te hago que ir a danosar de eso se trata en el fondo por otro lado si yo digo si soy politeísta ¿y qué? entonces ahí los cristianos católicos y los neoprotestantes son los que me van a enfocar a mí y son los que me van a tratar de disparar es decir se pone la pugna en el sitio exacto que fue la invasión cristiana sobre los pueblos de Anabuja ya después que se resuelva esa pugna entonces veremos si la palabra politeísta es o no idónea ese no es el asunto ahora el asunto ahora es que el monoteísmo se está comiendo a la tradición ¿cómo podemos ver esto? digamos es muy común encontrar compañeros que aman las raíces y que están en el tema de la tradición y terminan con posiciones como no, no el dios de los cristianos no existe pero si hay un gran autor está hablando del mismo dios hombre solo le cambiaste el nombre es que el universo tuvo que haber sido quedado por aquí eso es exactamente lo mismo que dicen los cristianos y eso es lo contrario decían los anahuacas sí que es energía ¿no? ahora es la energía la energía es que está hablando los anahuacas diarios claramente que no es energía están diciendo que sus dioses eran personas lo dijeron con toda claridad que no son energías abstractas que son personas ¿qué quieres? ¿entender a anahuac o quieres seguir rindiéndole culto a la nueva era que no es más que una versión moderna de cristianismo? en otras palabras hay un punto de la de la discusión que genera la identidad hay un momento en que es necesario usar un clavo para sacar otro te espinaste ¿con qué vas a sacar la espina? pues arranca otra espina no le tengas miedo a eso después que te saques tu espina las dos las tiras pero no antes Jesús y lo vuelvo a mencionar ya lo dije una vez creo que en un sabatino Jesús puso una parábola sobre esto quiero adelantar que en mi opinión y hasta donde yo he leído Jesús no creía en fantasmas y él dijo mira esta señora limpió su casa tenía un demonio en su casa y la limpió bien su casa ella misma limpió bien la casa y como la casa quedó tan limpia pasó por ahí otro demonio y dijo eh compañero ven a para acá mire que aquí hay una casa limpia y terminó peor que como estaba en otras palabras tratando de limpiarte de la influencia cristiana y de la influencia de la invasión ten cuidado no caigan en algo peor tu única idea cierta tu única ancla tu único digamos criterio firme es lo que dicen las fuentes de Anahuas si vas a hablar de Anahuas son las fuentes de Anahuas no son los abuelitos de la tradición que todos son católicos y no son los señores de la nueva era que finalmente ni siquiera conocen la fuente ni les interesa todo lo que les interesa es quedar bien con el momento actual en este momento como en toda la época vivimos modas ideológicas la moda ideológica de este momento es quedar bien con las iglesias dominantes por eso por ejemplo estaba viendo ayer un video sobre unos hindúes que están tratando de rescatar su templo y encima construyeron una mezquita pero debajo está el templo de ellos están diciendo oye pero es que esto no es justo porque nosotros somos los que hicimos eso ese sitio es nuestro además entonces están tratando de rescatar su templo y el comentarista el periodista lo tilda de extremista religioso no tilda de extremismo religioso al acto de venir de otro país y hacer una mezquita encima de un templo hindú eso no es extremismo eso es un derecho ¿por qué? porque el islam es una religión mundial hegemónica y por supuesto tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y lo mismo en cristianismo si en este momento tú dices oye pero ve acá esta iglesia esta iglesia cristiana es absurda que ha construido encima una pirámide prehispánica es una aberración y es además una infuria te van a decir extremista no se lo van a decir al cura que mandó a destruir la pirámide para ser una iglesia hay que tener en cuenta lo que estamos viviendo la moda en este momento que es la moda New Age y la moda progre es sostener las instituciones tradicionales tal como están es una moda reaccionaria reaccionaria es cuando tú tratas de volver a instituciones simplemente por el valor de la institución sin tener en cuenta si ha sentido mal así que si eso es lo que hay eso tiene que seguir con el apoyo de los poderosos de este momento y aquellos pequeños grupos que tratan de decir oye yo también existo yo también tengo una historia yo también tengo derechos tíralos de extremistas para desactivarlos o de conspiranoico o mételes una palabrita palabrita peyorativa y con eso los desactivas en opinión de la mayoría porque la mayoría no piensa la mayoría solo seguía por palabritas entonces volvemos al tema ¿eran o no politeístas los activos dominicanos? sí lo eran o sea en esta en esta dinámica que estamos discutiendo pues no hay que tenerle miedo pero bueno también hay que tener en cuenta que es una palabra politeísmo es una palabra del español así que si yo digo eran humanos obvio que eran humanos pero pero hay bemoles por ejemplo los cristianos son humanos desde que nacen y por eso nacen con derechos humanos pero los anahuacas no nacían humanos se hacían humanos a partir de una cosa llamada mérito eran merecedores así que al nacer no les ponían un nombre humano ponían otro nombre a los cuatro años otra a los doce y otra a los veinte cuando ya se hacían plenamente humanos así que si eran humanos pero con matices era un entendimiento diferente y si tú vas a usar la palabra humano de manera superficial puedes llegar a contradicciones con ese entendimiento anahuaca ¿ves? porque por ejemplo en anahuacas no consideraba que tenemos derechos humanos mucho menos de nacimiento consideraban que por el hecho de ser humanos tenemos deberes no derechos sino deberes lo contrario deberes humanos es decir es una convocación totalmente diferente de la cristiana en ese sentido ahora vamos al tema de una palabra como teot una palabra como teot teot llama la atención sobre todo mira si no se pronunciara teot se pronunciara de otro modo no generaría tanta discusión el problema es que esa raíz teot los pueblos de viejo mundo la tienen sumamente clavada podrían platicar ustedes por favor a ver si descanso un poco y hablamos una lengua del viejo mundo o sea también ya hablamos justamente sobre la hispanidad por eso en los comentarios que de repente hacen les pego las emisiones que hemos hecho porque ya son temas que hemos tratado y que pues ya están digamos platicados y pues Teo viene también hay una una referencia que se les ha planteado pues que viene vamos es una humanidad que va generando que tuvo migraciones que hubo tránsitos en todo el planeta y la cuestión lingüística pues es algo que va mutando las lenguas son una expresión viva mueren se reproducen tienen variantes en fin es muy interesante analizar este tipo de cosas lingüísticas porque nos dan un ejemplo pues de lo vivo de lo que representa y yo les recomiendo sobre todo si quieren entender cuestiones de teología anahuaca que primero y a mí me dio mucho gusto que ayer por ejemplo abordaran el tema de matemáticas si no entiendes si no estudias matemática vigesimal muy difícilmente vas a poder entender y vas a poder pues ampliar tu panorama en términos como Teot o sea primero justamente en vez de de posicionar tu concepto en contraposición con el otro más bien primero estudia matemática vigesimal estudia calendárica para que te salgas para que empieces a hacer otro tipo de conexiones neuronales que no tengan que estar cayendo en las mismas en las mismas confrontaciones creo que desde ahí sería la recomendación fíjate que esto me gustaría platicarlo con ya Wic ah y vas a decir algo sí yo lo que creo es que se tendría que buscar implantar razonadamente el término adecuado como decías de el que se usaba en náhuatl aunque no estemos hablando en náhuatl pero que se vaya el tema es lo que significa se sabe cómo se usaba y quedó en los diccionarios claramente y se sabe cómo se pronunciaba y todo incluso se sabe cómo se formó y cuál es su familia el tema es lo que significa no aplica no aplica a lo que podríamos pues no sé venerar o o este o entender si aplica pues hay que saber en tu opinión si queremos saber lo que significa ese concepto en anáhuatl que es lo que hace falta hacer pues saber que pues entenderlo no entender queremos entenderlo pero que hace falta para entender estudiar es sencillo estudiar la fuente no puede saber lo que significa así no estudiar la fuente no es que yo me imagino que es que el espíritu que creo no 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 nada de eso funciona a lo mejor es verdad pero en todo caso no es estudiar la fuente ves ese no es adelantar ideas intuitivas sobre el asunto sino estudiar la fuente es como si vas a a hacer un trabajo de traductor de chino para una empresa y llegas a solicitar tu trabajo lo que te van a valor es si sabes chino no son tus ideas filosóficas sobre lo chino no 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 sabes chino o no sabes chino así de sencillo aquí estamos preguntando qué significa teo quienes sabían qué significa teo quienes usaban la palabra teo el testimonio de ellos está ahí afortunadamente así que el único modo de saber cómo entendían la palabra teo es leyéndolos qué puedo decirle de todo pues sí sí yo lo que digo es que la la etapa que estamos viviendo es de de muchas generaciones de en el que se ha minado la la capacidad de razonar y de y de pues no sé analizar lo que se está hablando entonces hay como que digerir y bueno es un papel pesado yo sé para frank no que no sé lo que quieres no todo para todo no para frank es para todo no bueno si lo que tú dices se ha erosionado la capacidad de de razonar y de pensar sí pero tienes 40 años o sea no es que yo quiera hablar de ti o sea no no ese es el contexto lo que estoy hablando es del investigador ¿no? lo que necesita para o sea nosotros nos basamos en ellos o en ustedes para poder tener como 40 años de investigación te dan una cierta idea pero eso no suple eso no suple la vivencia directa estamos hablando de milenios de vivencia directa por lo tanto aquí lo primero es estudiar las fuentes y lo segundo si de veras quieres entender a profundidad estos conceptos practicar militar la fuente entonces ya empiezan a articularse las cosas desde fuera esto no es posible hacer no es intelectual no es intelectual ¿no? o sea es práctica es práctica primero una elaboración teórica que incluye el estudio y todo lo demás y después de llevarlo a la práctica a ver si funciona o no porque una cosa queda clara la civilización del agua era funcional por eso duró milenios si mis conclusiones no son funcionales están erróneas es como en el caso de no sé del calendario yo puede que estudie un poco de calendario y llegue a ciertas conclusiones pero si lo lo contrasto contra las fuentes es decir con las fechas que dejaron escritas y no funciona si no son las mismas entonces mis conclusiones están erróneas solo van a estar correctas cuando las contrastes contra las fuentes y coincidan y todo coincide en ese caso ya llegué a la conclusión correcta es decir nunca cambiar el pasado por una opinión del presente sino adaptar las opiniones del presente hasta que podamos entender el pasado y una vez que hagamos esa articulación entre pasado y presente vamos a tener una plataforma suficiente para plantearnos la otra parte del tema ¿qué quiero hacer con esto? ¿a dónde quiero llevarlo? ¿a dónde quiero llevar la cultura de Anahuac? ¿quiero llevarla a una posición en que Ometeo sustituye a Dios de los cristianos y todo el mundo esté pidiendo favores a Ometeo y le den las gracias y todo eso? yo no quiero honestamente eso me parece me parece despreciable si quieres adorar a Dios bueno ya de plano adora a Dios de los cristianos con honestidad no uses de rehén a la cultura de Anahuac para tus ideas cristianas para tus ideas colonizadas yo quiero llevar la cultura de Anahuac al desarrollo de lo que había porque me parece que lo que había es suficientemente digno y suficientemente valioso como para recibir desarrollo y también creo que o sea si no sabemos también pues de Escatlipoca ¿no? que era el el diablo para los cristianos y que era el referente pues la deidad referente ¿no? y no tenía no tenía grandes esculturas no tenía grandes templos era era lo lo pequeño ¿no? y tenía muchos nombres diversidad de nombres o sea también le recomendaríamos también estudiar a Escatlipoca hay obras que hablan de las fuentes donde está el enfoque de Escatlipoca y también porque preguntaban por ejemplo de Ometeo ¿no? también porque no hay ningún templo referenciado con Ometeo ¿cómo podrían haberlo? ¿cómo podrían haberle hecho un templo a un concepto tan abstracto y tan abstracto con Ometeo? entonces estudien estudien matemática vigesimal si quieren entender los conceptos filosóficos y teológicos de Anáhuac porque desde ahí tienen que empezar a salirse de la visión decimal que es tiene su chiste cuando lo estudias te das cuenta que es difícil salirte de un mecanismo de una visión ya armada en tu cerebro desde toda tu vida y cambiarlo ¿no? y de hecho por ejemplo aquí les estamos compartiendo unas fuentes unas citas antes de caer en ese detalle yo quisiera mencionar algo mira hablando de Tezcatlipoca si tú estudias las fuentes nahuas que se conservan es decir las crónicas que dejaron los nahuablantes del siglo XVI vas a ver que menciona a Tezcatlipoca por ese nombre o por sus apodos Tintlacaahuas etcétera cientos de veces Quetzalcóatl cientos de veces Trasolteo cientos de veces así Ometeo solo cuatro veces y a través de su desdoblamiento omesivo o ometecutli otras cuatro veces en otras palabras Ometeo casi nadie lo mencionaba no le da ninguna importancia el uso que se hace hoy el uso excesivo el uso el uso teísta que se hace hoy del nombre de Ometeo es cristiana y refleja creencias cristianas y sirve a propósitos cristianos y es cristianización el fenómeno sincrético tiene en América pero sobre todo en México una segunda etapa que no se conocía antes y es el uso de los propios símbolos del pasado para seguir cristianizando y hay una crítica ahí a tu a esta explicación de de que es un es una o sea es un un tres ¿no? no es un dos eso es el caso de Ometeo sí que no es lo que es Ometeo pero saben que es Teo que ya es Ometeo sí me refiero a que esas discusiones que lo están relacionando a que el decir que era una triada es más cristiano todavía y señores de la tradición que dicen que traducir Ometeo como dios trino es influencia cristiana primero no conocen la historia del cristianismo segundo no conocen la historia del concepto de la trinidad tercero no conocen así de sencilla y se puede añadir una cuarta observación están dispuestos a suprimir a rectificar a pasarle por arriba a la opinión de los informantes nahuas del siglo XVI en la arrogante opinión de que hoy sabemos más de los mexicas que los propios mexicas porque las fuentes están claras y lo dicen hay una crónica que no voy a mencionar aquí ahora pero está tremenda que es una de las pocas que ha hablado Ometeo lo menciona dos veces y tres veces la misma crónica aclara que se trata del tres del divino tres y hasta da sus nombres y explica por qué y es una crónica sin la menor influencia cristiana porque es un canto tradicional y chímeca que es como del siglo XII de nuestra era entonces ¿a dónde voy? que primero hay que estudiar señores no se trata de irnos por la etimología de la palabra teórica se trata de entrar en la función de la palabra teórica dentro de la sociedad prehispánica en la función aquí les traje una cita si tú me permites Luis si lo quito una cita sobre realmente ¿qué pensas? los prehispánicos sobre lo divino les traje una cita de a ver el libro de Chilán Balán no me pueden decir que ese libro haya sido escrito por algún es decir refleje doctrinas cristianas lo dice claramente Chilán Balán dice será destruida vuestra adoración o mayas olvidaréis a vuestros dioses y adoraréis al llamado Dios verdadero ya sé que te duele este mensaje en el corazón o mayas pues no quieres escuchar que existe un Dios una cita clara te duele que venga con la historia de un individuo al que llaman Dios verdadero porque tú no quieres escuchar que existe un Dios otra cita esta es también de Chilán Balán dice ellos encontraron certidumbre en las abundantes palabras de la profecía como sus corazones no creyeron ni tuvieron fe en un Dios único recurrieron a las profecías por explicación y consejo lo dice el sacerdote del siglo XVI los corazones de los mayas no creyeron ni tuvieron fe en un Dios único así lo dice directamente les voy a a leer lo que dice Joseph Acosta que fue uno de los primeros de los iniciales cronistas europeos en América y reportó el estado de las creencias mientras estaban vivas antes de la cristianización en historia natural y moral de las indias dice en los indios hay algún conocimiento de Dios pero es cosa que muchos me han maravillado que no tengan vocablo propio para nombrar a Dios fíjate así que hay conocimiento de lo divino hay percepción de lo divino pero me asombra que no tengan una palabra para decir Dios ¿qué significa esto? que no creían en Dios así de sencillo señor si hubieran creído en Dios tenían una palabra para decir Dios es tan fácil inventarle una palabra a Dios que la Biblia le pega 49 nombres te pones a contar ¿ves? es sumamente fácil inventar una palabra para decir Dios si no la tenían es porque activamente no querían creer en ese concepto voy a seguirle leyendo dice Juan de Torquemada algunos indios daban a entender que sus dioses habían sido primeros puros hombres puestos luego en número de los dioses por algunas notables hazañas que en sus tiempos habían hecho ¿a dónde voy? reportó Torquemada que no tenía por qué pasarle la mano a la creencia nativa ni nada ni tenía por qué modificar eso de hecho quería representarlas bien para poderlas combatir y lo dijo los indios van a entender que sus dioses eran primeros puros hombres por eso no era uno era un montón los textos mayas dicen con claridad que tenían 8000 dioses así que vamos a entrar en el concepto cristiano anahuaca de lo divino y es que lo divino es un atributo humano no es un atributo de lo sobrenatural ¿por qué? porque lo sobrenatural no existe no querían creer en un solo dios significa que lo sobrenatural no existe existe la pluralidad de la naturaleza sigamos leyendo citas de las fuentes diego duranda bueno si quieres códice teleriano primero dice este dios se refiere a un meteoro dicen que hizo el mundo y solo a este pintan con corona como señor sobre todos y nunca le hacían sacrificio es decir no tenía templos todos los demás dioses a quienes ofrendaban fueron hombres en sus tiempos esto dice un informante y lo dice en agua un informante nativo a inicios del siglo XVI todos los demás dioses a quienes ofrendaban es decir ofrendaban a dioses que fueron hombres en sus tiempos el único que tenían que no fue un hombre en sus tiempos es un meteoro y a ese no lo ofrendaban ¿por qué? porque el meteoro no equivale a dios si fuera equivalente al dios de los cristianos lo ofrendarían ahí tienen a los cristianos haciéndole procesiones y peticiones cosas a su dios porque piensan que su dios es un ser humano que realmente es un ser personal que los está mirando y les va a responder pero meteoro no lo concebían así a los meteoro lo concebían como un concepto filosófico señor es diferente del dios de los cristianos esto de estar invocando meteoro en la actualidad es cristianismo Diego Durán historia general de las cosas dice estos ancianos adoraban a que sacó a dios y le llamaban Topirsi nuestro señor era hombre mortal porque se murió no era un dios aunque era un hombre santo que practicaba penitencia así que ese que sacó a dios el dios que sacó a ti y demás lo dice claramente el informante era un hombre se murió incluso tuvo pecados y todo y se describen con toda claridad sigo leyendo dice Francisco Hernández en antigüedades de la nueva España a ellos les repugnaba que lo que no fue hombre ni estuvo relestido de carne recibía la distinción divina observo esto no es que simplemente no creyeran sino que les repugnaba la idea con lo cual está reflejando el hecho de que cuando llegaron los españoles con ideas de una serie de seres sobrenaturales y demás sin origen humano se sintieron repugnados ¿por qué? ¿por qué les asqueó esa idea? estas son las cosas que hay que entender cuando estudiamos las creencias prehispánicas ¿por qué les repugnaba que lo que no fue hombre obtuviese distinción divina? y cuando digo hombre me refiero a ser humano pues conceptos como Teocuitlat nos explican ¿no? Quetzalcóatl también lo que se arrastra de símbolos pero tratemos de decirlo en español pues el el merecimiento si lo quieres ver le voy a alegrar con el orden que yo dije es una esta investigadora fue muy penetrante y y ella después de estudiar aquella teología dijo a ver a ver aquí hay algo que es diferente no solo de cristianismo es también muy diferente de lo que nos está diciendo la academia y escribió esto el pensamiento nahuas repite incansablemente la aventura del hombre que se convierte en sol no del dios que baja a la tierra con palancas divinas sino del hombre que sube y se convierte en sol esta comprobación perturba nuestros hábitos mentales como investigadores académicos dice ella perturba nuestros hábitos mentales porque al proclamar el origen humano de la divinidad señala una religión en las antípodas no solo de tan celebrado politeísmo de los primitivos sino también de toda teología en la que dios es de una naturaleza diferente de sus criaturas una religión en las antípodas es decir lo contrario exactamente ahora cuando ella dice no solo del politeísmo de los paganos ¿a qué se está refiriendo? al uso que hacen los cristianos de la palabra politeísmo en ese uso los antiguos mexicanos no eran politeístas cuando los católicos con esa humildad que les caracteriza a los cristianos dicen nosotros la verdad todos los demás se equivocan porque todos los demás son politeístas están suponiendo que los demás creen en lo mismo que ellos creen pero multiplicados así que ¿cuál es la diferencia entre monoteísmo y poloteísmo? que nosotros creemos en un ser sobrenatural y los demás creen en muchos seres sobrenaturales la estafa consiste en que los demás no creen en muchos seres sobrenaturales si tú te vas a la India vas a ver que tienen 330 millones de dioses y te lo dicen todos fueron humanos en sus tiempos y si te vas al taoísmo sus dioses todos fueron seres humanos en el jainismo de hecho es dogma y en el budismo no puede haber un dios si no pasa primero por las limitaciones humanas por el pecado y todo lo demás y se redime porque lo divino consiste en la redención eso es dogma en otras palabras si estudias todas las religiones de la tierra excepto las de la herencia bíblica vas a encontrar que el concepto de lo divino no es más que la magnificación de lo humano y en ese tipo de religiones se inscriben las de América luego no se trata de decir no, no tenían dios espérate no es tan simple tampoco decir eran politeístas no es tan simple o decir no, no eran politeístas menos se trata de estudiarlos de ver realmente es decir ir al objetivo a la información que nos dejaron y después tratar de amoldarla de adaptarla a nuestros lenguajes al lenguaje español a los lenguajes que usamos en la actualidad ok cuál es la diferencia esencial entre las propuestas religiosas en el sentido filosófico no social la propuesta esencial es que hay un grupo de religiones la mayor parte de las religiones de la humanidad durante la mayor parte de la historia no han concebido la existencia de seres sobrenaturales han dicho el universo es eterno y es natural por lo tanto todos los dioses son productos del universo son productos naturales y todos por lo menos en lo que podemos entender nacen de una matriz humana y le llaman los budas le llaman los chidis le llaman de tanta manera los maestros de sabiduría etcétera según el lugar aquí le llaman los que sacó y queda claro que nació de una mujer eso no lo pueden negar por otro lado tenemos un conjunto de religiones de tipo bíblico que dicen no, no, no el universo no es eterno el universo fue creado a partir de la nada es decir lo que existe salió de la nada por mediación de un individuo que lo sacó no es que Dios haya hecho el universo a partir de la materia previa sino que lo sacó de la nada eso es lo que dicen las religiones que de la nada viene alto entonces ese ser que hizo el universo tiene que como es previo al universo tiene que ser sobrenatural porque no está sujeto a las leyes del universo ¿ves? y para que no esté tan solo vamos a decir que también tenía la ayuda de otros dos que formaban tantísima trinidad y otro más que quien sabe qué y otra que no sé qué y el diablo y siete arcángeles y setenta y dos querubines cuarenta y nueve serafines y por ahí para abajo llegan y lo dice el libro de Apocalipsis a cien millones de demonios y doscientos millones de ángeles estamos hablando de trescientos millones de seres sobrenaturales para explicar la existencia al universo son tonterías honestamente si alguien me diga que respete las creencias no yo no respeto las tonterías yo respeto solo los respetables pero si no quieres usar el cerebro que tienes para entender el universo tú eres un peligro para los demás y eso yo no lo puedo respetar y bueno con esto caemos a la a la visión del mesianismo y el mesianismo milenarista y es el germen al final el mesías en la como tú ya lo explicaste en las concepciones del viejo mundo era un ser sobrenatural que va a regresar ¿eh? el mesías un ser sobrenatural hijo de Dios que va a regresar en el momento preciso en las concepciones bíblicas en la concepción bíblica en el budismo le llaman Buda y no es nada por ser humano normal si tienes razón si en la concepción bíblica se ve de ese modo el mesías y en este caso en la visión anahuaca tolteca el mesías es más bien pues el el merecimiento el hecho de de trabajar por conseguir algo y divinizarte como como ser y y autorrealizarte entonces creo que esa es la la diferencia que tiene sustancial en términos de estos procesos mesiánicos milenaristas y que nos ayudan a comprender también pues las las diferencias y las posibles similitudes que pueden llegar a tener también en sus procesos sociales ¿no? porque al final de cuentas lo que implica un mesías implica un un llamado un llamado a la acción y el milenarismo ya es una concepción calendárica en donde cada cada posicionamiento cultural plantea una propuesta temporal en la organización de las proposiciones mesianas exactamente ahora vamos un poquito atrás a lo primero que planteabas el mesianismo el mesianismo como fenómeno aparece en todas partes de la tierra no es exclusivo señores no es exclusivo de las religiones cristianos musulmanes judíos no es exclusivo de ellos el mesianismo todavía más fuerte en el hinduismo allá le llaman el avatar y es una religión que se basa enteramente en la promesa del retorno del avatar y si te vas al budismo que le llaman Buda ni hablar el budismo está basado en eso en la sucesión de mesías de Budas que hubo a través de la historia en el próximo que viene y demás el jainismo es probablemente la religión más atea que haya producido el viejo mundo atea en el sentido de no aceptar la existencia de seres sobrenaturales y lo dice son miles 24.000 avatares ellos recuerdan bueno casi todos son míticos recuerdan genealogías enteras de avatares durante millones de años de la humanidad confucionismo porque cuando confusión le preguntaron si creía en Dios lo que dijo sabes que yo lo más que puedo creer es en el cielo porque lo estoy mirando el confucionismo una religión de hace 2.500 años en otras palabras esta idea de que la religión es del pasado creía que Dios o que la religión es un mecanismo para creer en Dios es completamente falsa no más hay que estudiar la historia para ver que la religión en todas las épocas ha sido seguir las huellas de un mesías pero en casi todas las religiones en casi toda la historia ese mesías no procede de Dios procede de la humanidad e incluso en la religión cristiana original porque a Jesús se cansaron de preguntarle si era hijo de Dios y él dijo no soy hijo del hombre ¿cuántas veces dijo que soy hijo del hombre? un montón de veces ¿cuántas veces lo dicen los cristianos? cero ¿por qué? porque no ha entendido Jesús Jesús no creía en lo sobrenatural era un ser humano un inteligente no hay que ser ni siquiera muy muy inteligente para darse cuenta que si existe lo sobrenatural no está en relación con nosotros y no podemos concebirlo así es porque somos naturales ahora bien si seguimos estudiando las historias las creencias mesiánicas empezamos a echarle para atrás por ejemplo un mesías típico perfecto que cumplía con casi todos los temas que caracterizan a un mesías fue Hércules y ya con Hércules nos vamos a hacer miles de años pero miles de años esto lo sabemos por ciertos simbolismos astronómicos estamos hablando de hace 20 30 mil años se mantuvo en la memoria popular y si seguimos así para atrás vamos a entrar en tiempos prehistóricos el mesianismo es de origen prehistórico es una creencia chamánica no es una creencia religiosa propiamente las religiones incorporaron esa creencia y ahora es su fundamento pero no es chamánica aquellas religiones que no tienen la creencia en seres sobrenaturales como el hinduismo por ejemplo incorporaron el mesianismo de manera muy articulada muy orgánica ahí tienes a Rama Krishna Buda al otro al otro todos integrados y todos vienen en su momento a expresar la misma verdad con las formas y los símbolos del momento para que la gente lo entienda ok todos son encarnaciones del mismo espíritu por decirlo de alguna manera pero las religiones de la herencia bíblica se metieron en un problema y el problema es este como puede lo divino nacer en lo humano nadie puede negar que Jesús nació de una persona de una mujer no bajó del cielo con una espada en la mano no solo nació de una mujer sino nació humilde pobre estuvo caminando por ahí maltrataron lo mataron como puede entonces lo divino nacer en lo humano y para eso se inventan dogmas el dogma de la lenosis o humildad y como se humilló en la tierra para poner un ejemplo todo lo que tú quieras pero no has probado la existencia de lo sobrenatural no lo has probado los mesías no prueban la existencia de lo sobrenatural se puede probar de hecho que están en contra de ella si tú lees todos los evangelios de punta a cabo vas a ver que Jesús no mencionó ni una sola vez el nombre de Jehová o de Yahvé o como lo dijeran no lo mencionó ¿qué quería decir con eso? ¿qué quería decir con eso? ¿qué quiso decir? sale de tonterías observa la realidad ok deja de creer que el dedo que señala la luna es más importante que la luna no le descultó un nombre no le descultó un libro mira los hechos lo dijo así a ver si a alguno de ustedes se les cae una oveja en el sábado a un pozo la rescata o no la rescata entonces no me hagan como el cuento de la Biblia que la Biblia la Biblia dice que no lo puedes hacer y ustedes sí lo hacen con lo que estaba diciendo sale de supersticiones religiosas libera esa fue la enseñanza de eso y por eso lo mataron accidentalmente les quiero decir que el libro de Éxodo dice con claridad a todo el que trabaja en sábado lo exterminarás así que lo mataron por órdenes de tú sabes quién en otras palabras hay una pugna entre Dios y los Mesías y esa pugna se resopió en América como una guerra brutal que extinguió un par de civilizaciones aunque los americanos no quisieron aceptar que me venga con explicaciones sobrenaturales cuando a mí me basta con las naturales ese es digamos el enfoque religioso de lo que pasó en la invasión ahora aplica eso a lo que pasa en la actualidad pues yo yo quería decir que pues el cristianismo como esto que estás diciendo obedece claramente a un a una intención de desarraigo de del hombre con su divinidad misma o sea con el ser sagrado y el ser sagrado en la concepción de de toda la realidad o sea toda la realidad es sagrada ¿no? sagrado si quieres ponerle nombre ¿no? porque claro si todo lo ves es un hombre superfluo sí exacto sin que sea superfluo sino en esa en esa grandiosidad porque el hecho de que tú te sientas así te da dignidad ¿no? y yo pienso que si había una intención de de quitar eso en la conciencia para poder manipular mira es una intención implícita una intención subconsciente de parte de quienes vinieron quienes vinieron si alguno de ellos tuvo capacidad para hacer este tipo de análisis se hizo tolpeca y de hecho fueron varios los demás simplemente no podían hacer este análisis eran víctimas de la superstición creían que había un ser sobrenatural mirándolo directamente desde el cielo y que si se equivocan un pelito lo va a fuminar con el rayo lo va a torturar eternamente con esas creencias que que margen tiene de libertad o de cristianismo siempre hay que insistir esto Jesús no era cristiano y Jesús dijo con toda claridad que la verdad te hace libre no te hace víctima de creencias ahora esto lo digo para reivindicar a Jesús como persona porque los cristianos son completamente opuestos a la enseñanza de Jesús ahora este volviendo al tema de que si hay un atributo es universal vamos a poner por ejemplo la palabra todo todo incluye todo cualquier cosa que digas cabe dentro de la palabra no tiene sentido decir todo Pérez o todo González no tiene sentido ponerle apellido ya dijiste todo ya está todo entonces si Dios es el autor del universo por supuesto que lo abarca todo ¿por qué entonces crear una palabra específica para la totalidad y llamarle Dios y mucho menos no es Dios Dios? pero no es decir miles de nombres incluso ¿por qué? ¿por qué esa necesidad? esto nos lleva a otra pregunta ¿qué significa realmente la palabra teot? si simplemente fuera todo no habría surgido la palabra teot habría le bastaría con decir mochi todo ¿qué significa entonces teot? ¿por qué crearon esa palabra? ¿cuál es su significado específico dentro de la cultura? pues merecimiento ¿no? alguien que merece ser adorado a través del merecimiento teot significa divinizarse divinización no lo usaban nunca como nombre propio la prueba de esto es que cuando llegaron los cristianos no le llamaron teot al Dios de los cristianos ¿por qué? porque la palabra teot tenía un significado muy específico que no cabía en el concepto del Dios cristiano cuando tú dices Dios tú estás diciendo un ser absolutamente separado de nosotros que jamás llegaremos a alcanzar el solo hecho que tú digas yo quiero yo me propongo honestamente en mi vida ser igual que Dios ya eso es herejía pero la palabra teot significaba divinizarse nunca he pensado como nombre propio siempre con un apodo con un apellido o me teo senteo fulanito teo etcétera es decir esta persona se hace teo se hace divino luego no se trata de que teo signifique ese absoluto impersonal del que nos hablan las filosofías del viejo mundo no teo significa algo muy concreto el proceso de divinizarse por eso es que es un atributo que se le da a seres humanos hombres y mujeres esa es la clave esa es la clave no se trata de que no hubiera dioses en Anahuas se trata de que esos dioses no eran cristianos cuando se niega la presencia de dioses en Anahuas se está diciendo la palabra dioses únicamente responde a lo que piensan los cristianos y se está ignorando que el resto del mundo hay un montón de dioses y no son cristianos en otras palabras no hay que tenerle miedo a las palabras solo hay que ubicarlas en su contexto y definirlas cuando decimos de Teo y traducimos los dioses no nos estamos refiriendo a los dioses cristianos te molesta que no hablemos de los dioses cristianos quieres que hablemos de los dioses cristianos digo si a esas vamos no estamos hablando cuando digo Teo no estamos hablando de Dios cristiano te molesta eso porque tanto porque tanta este digamos reacción así estoy diciendo claramente Teo no significa el Dios de los cristianos porque acusarme de ser sincrético o de tener una mentalidad cristiana si estoy diciendo exactamente eso Teo no significa el Dios de los cristianos porque ¿de dónde nace esa reacción? nace de la molestia de ver que los antiguos mexicanos no eran cristianos nace de ahí quienes discuten la palabra Teo sin siquiera haber estudiado la lengua en agua no solo hacen gala de ignorancia sino hacen gala de cristianos sí pero también en esta molestia creo que está el hecho de ser responsables ¿no? o sea de que pues de que ser Teo es una aspiración real y eso crecer crecer lo que sea si el merecimiento el estado de divinidad es producto del merecimiento bueno entonces yo tengo tremendo problema en mi vida ¿verdad? ahora si el estado de divinidad es una cosa sobrenatural a la que yo voy a durar a durar toda la vida para que me dé favores bueno ay que cómodo me siento muy bien sí ahí está el meollo ¿eh? ahí está el meollo de ahí está el meollo ahí está el meollo que las creencias cristianas salen aunque la gente lo quiera evitar es necesario estudiar a profundidad estudiarse a uno mismo practicar meditar ensoñar hacer una serie de trabajos con la propia conciencia para empezar a limpiarse de sus implantes esta expresión de que los antiguos mexicanos no eran politeístas no es más que el deseo y lo repito de congraciarse de quedar bien con la religión dominante no, no, no mis antepasados no eran politeístas ¿por qué? porque tú prohíbes el politeísto y yo quiero pasar aunque sea a tu sombra entonces si la idea es salir de esa actitud plañidera de esa actitud encorvada de esa actitud cristiana en el fondo cristianizada colonizada ¿cuál es el antídoto? ¿sabes qué? los Anahuacos eran politeístas señores y hasta que no se reivindique a los dioses de Anahuacos no habrá renacimiento de la tutelidad sí, en síntesis mientras usemos la lengua española para trabajar estos temas de raíces nosotros tenemos que tener claro que no se trata de definir verdades absolutas sino de provocar efectos que no platica un poco eso es que está está fuerte ¿no? sí tenemos un contexto que de hecho después abordaremos esos temas pues es un 80% de católicos en el país es normal al final de cuentas que existan este tipo de respuestas porque pues estadísticamente la mayoría tiene una relación con la palabra y una relación que desde chiquitos se los implantaron vivieron en un contexto en donde tenían que aprender ese respeto a la palabra y no no mencionarla inclusive si no la ibas a hablar este con algo con un con honor con una referencia reverencial exactamente entonces es entendible es entendible que se generen ese tipo de respuestas de reacciones y pues son procesos ¿no? y tampoco estamos también buscando la polémica pero al final de cuentas hay que hablar las cosas como son lo que siempre se busca en las emisiones y en las publicaciones es si se va a hablar de algo si se va a plantear algo pues poner las referencias concretas lo analizamos lo reflexionamos antes porque son principios son valores que la totalidad nos ha enseñado nos ha mostrado y que a partir de eso pues intentamos generar un proceder ¿no? y también pues generar el diálogo también a mí me da mucho gusto que haya gente que he visto un cambio antes eran más detractores te tiraban y te insultaban de hecho por ahí alguien te comentó algo un cristiano ¿no? para los verdaderos cristianos sabemos lo que es realmente Dios ¿no? y nosotros no tenemos que dolar porque lo también me emociona y es interesante es interesante también ver el estado mental de ciertas personas sin juzgar pero es interesante pues entender que son parte de una sociedad y que pues hay un derecho de creencia hay un derecho de creencia a ver hay una posibilidad de creencia y tienes además el derecho hasta de legalizar lo cual no significa que yo tenga el deber de reconocer tu creencia ok si estás sacrificando niños en los hospitales que no hacen los testigos de Jehová o si estás haciendo todo tipo de desmadre en nombre de tu Dios o si estás este respecto a eso que el estado te dé un un papelón eso es independiente el estado está obligado a hacerlo probablemente yo no te he obligado a respetar lo irrespetable de eso se trata también vamos a salirnos de esa sugestión de occidente de que no si es una creencia no 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 fácil gánate mi respeto o te voy a respetar exacto y no y por eso hay tantos conflictos justamente de términos en cuestiones religiosas por este tipo de situaciones que puede llegar cualquier congregación se implanta en una comunidad y genera un montón de problemas de que ya se disgregó la familia que ya se desarticuló la sociedad por eso justamente porque ellos con su derecho constitucional obviamente tienen contratan abogados y demás es recursos legales es el recurso legal y también hay que ser sinceros lo ven como un negocio muchas veces lo que llegan a hacer es negocio recursos generan recursos tienen legalidad tienen recursos materiales por eso te puedes imponer y esa es la historia de la segunda invasión cristiana la que está ocurriendo hoy y tiene por otro lado estos compañeros de la tradición que se niegan a cualquier recurso legal están apoyando a la invasión cristiana exactamente lo mismo que pasó hace 500 años se está repitiendo hoy sí y bueno ajá perdón un poco para regresar al tema del monedarismo es un proceso que ahorita viene a cuenta ¿no? o sea por algo se está generando toda esta como disyuntiva ¿no? porque pues se está llegando un proceso desde mi punto de vista es una sí es como un clímax de conciencia los avatares o como se pueda llamar este que en contraste con este monstruo de la ignorancia también se está llegando un punto de clímax de conciencia claro es al que quieren destruir o sea este tipo de políticas claro los procesos sociales son cíclicos hay imágenes ideas creencias que se van desgastando la creencia cristiana la creencia religiosa en general las grandes religiones duran mil años y tienen un periodo de gracia de otros mil años en que ya se convierten en tradiciones ya no en experimentación sino en tradiciones a los dos mil años no hay ninguna religión grande que haya sobrevivido sobrevivido a los dos mil años incluso el budismo cuando llegó a su a su siglo XX hace de estos cinco siglos tuvo que renovarse profundamente entonces salió de sus ideas ancestrales y creó esta idea de Dalai Lama y demás que ya no es propiamente budismo sino es es una aceptación de creencias hindúes y lo mismo está pasando con el cristianismo ya llega a su siglo XX a sus dos mil años está en las últimas tanto la iglesia católica como todas las demás y entonces tú ves que cuál es el síntoma del desgaste el síntoma de la desaparición la gente se hace cada vez más extremista más invasiva te quieren predicar hasta en el baño y además se la pasan proclamando su fe ¿por qué? porque el fondo no la siente necesitan ostentar para cubrir el hueco que tienen adentro y las creencias se hacen cada vez más esquizofrénicas más centradas en el ego es decir más exclusivas luego si no sigues exactamente lo que yo opino te achicharran el armagedón o te condenamos eternamente exactamente lo que yo opino y si yo mañana cambio tienes que cambiar tú también eso es lo que dicen los pastores ¿ves? en el campo católico vemos que están experimentando con ideas socialistas nueva era progresistas y demás y el resultado es que están generando casi un sisma y si la iglesia católica sigue como va se va a quebrar y el hueco lo van a aprovechar las iglesias protestantes luego quienes están filiteando con estas ideas progresistas están trabajando para el enemigo eso se lo digo a los católicos a ver vista dos siglos vete al siglo XXIII y mira para atrás y vas a entender más o menos lo que está pasando ahora hay una pugna y la pugna refleja el desgaste de la religión cristiana ese es el tema de fondo las religiones tienen que renovarse como cualquier árbol como cualquier organismo vivo para sobrevivir si no conocen y si no aceptan además que existen procesos de renovación y procesos de evolución en los seres vivos están condenados a desaparecer por eso es que la historia de la religión en el viejo mundo es sistemáticamente una religión destruye a la otra ¿ves? los egipcios cuando llegaron destruyeron lo que había antes y pusieron sus signos después llegaron los judíos destruyeron convirtieron en el cuerno de los santos egipcios lo convirtieron en el signo de Satanás te puedes imaginar Moisés ahí dándole martillazo al becerro de oro para imponer sus propios símbolos después llegaron los cristianos y satanizaron a los judíos de mala manera e impusieron sus propios símbolos y en este momento ya los símbolos cristianos no dan más no dan más se están convirtiendo en una burla en lo contrario de lo que pretenden representar y por eso surgen nuevas y nuevas ideas y por eso toda la nueva era que no es más que una protesta contra el cristianismo pero en el fondo aceptando las mismas propuestas cristianas tenemos por el otro lado religiones como las de la India o de América que estaban conscientes de que cada cierto tiempo hay que cambiar los símbolos y lo hacían con todo gozo vas por ejemplo a Teotihuacan en el año 539 de la era cristiana y estás viendo cómo rodearon los templos de sacos de arena y los incendiaron y mutilaron las estatuas de las serpientes de sus narices y sus bocas quiere decir dejaron de alentar y dejaron de hablar y después crearon otras nuevas iguales pero nuevas es decir conscientes de que tenía que haber una renovación sin apego al símbolo sin idolatría y lo mismo pasa en la India llega Krishna y bueno ya es el periodo de Krishna ya no es el derrama ¿cuál es el problema? y ahora están esperando al Kalki Avatar y cuando vengan no hay problema en otras palabras tenemos dos entendimientos de la fe un entendimiento que es el antiguo el paleolítico es que las cosas cambian y evolucionan porque no existe un sexo natural que mueva los hilos como un mago y un entendimiento surgido de las religiones bíblicas que algún día habría que analizar ¿por qué? porque esa deformación que es el que se ha impuesto por moda y por sangre y por política según el entendimiento bíblico se trata de un mago metiendo las manos y prediciendo cosas a capricho y quitando este y poniendo al otro y demás casualmente imitando 100% los movimientos políticos es decir imitando los intereses políticos de la clase dominante entonces ahí lo tienes una religión cristiana que no puede tolerar la existencia del prójimo a menos que el prójimo sea un eco del ego y si no lo queman eso mismo hacía hace 500 años por miles y lo siguen haciendo hoy e incluso si no queman literalmente a la persona la siguen quemando en el fondo de su corazón esos son los cristianos quemadores de personas asesinos lamento de ser yo no tengo la culpa de que sean así yo quisiera que no fueran así pero el cristiano que me diga que no está esperando que todos los demás se achicharren por no tener igual es un mentiroso Sí salir del oscurantismo justamente la la propuesta y digo habrá mucha gente que sea diferente y que tenga un criterio más amplio pero este tipo de cosas siguen pasando en la zona maya hace unos un par de años me parece ocurrió esto del sacerdote maya que asesinaron que quemaron en esa zona y fue muy triste y la verdad no queremos como tampoco generar polémica al respecto pero son cosas que están pasando hay pues muchos también intentos de utilizar a Teotihuacan para hacer eventos en torno al cristianismo en fin no hay un reconocimiento real de las prácticas y creencias de Anáhuac y por eso estamos aquí por eso estamos congregándonos y pues hablando de estos temas que son a veces muy dolorosos y muy delicados pero pues a pesar de ellos seguimos trabajando y seguimos viendo a los lugares donde están ocurriendo las cosas y estudiando también y proponiendo justamente cursos de matemática bicesimal de calendárica de simbolismo y soluciones legales y soluciones legales también no pasa porque no tienen defensa legal en el momento que los anahuacas se den cuenta que si no le entran a la constitución de iglesias no van a hacer el cuento van a desaparecer entonces a lo mejor los más inteligentes se organizan en la iglesia por ahora quienes están tratando de evitar la organización legal quienes están tratando de evitar que el movimiento de raíces tenga recursos trabajan para el enemigo trabajan para la colonia exacto sí y bueno pues creo que redondeamos un poco el tema respecto a la visión de Teos creo que expusimos lo que implica el milenarismo y el mesianismo ya en términos prácticos y las cosas que están sucediendo creo que más allá de hablar justo del pasado de los levantamientos mayas que son bien importantes y que siguen las poblaciones en resistencia hablamos esta vez pues de nuestra resistencia de nuestro mesianismo y la concepción que tenemos al respecto del mesianismo y el milenarismo y el momento también de Tantuncatun lo que significa el tiempo de la promesa es un concepto totalmente pues mesiánico y milenarista porque sabemos de calendárica entonces se avecinan momentos importantes y relevantes que ya estaban profetizados que ya están enmarcados dentro de un una estructura pues temporal y pues en ese contexto estamos no sé si alguien tenga un comentario por ahí este Chignagui alguna pregunta seguramente ha generado bastante interés este tema Muchos este comentarios muy buenos también podrían ser este un solo programa porque bueno si quieres lo dejamos para el mismo programa porque ya es un poco tarde ya si hay alguna pregunta o alguna gente rápido si bueno saludar a Martín Vázquez desde Tierras Purépecha es Lucas Rodríguez Mujer Lechuza Rocío Cantillana comenta Mari Mari Kompuchen de Chile Alem Ma creo que es Alem Mauricio desde Ecuador Antonio Campos desde Orizaba Dani Palacios en Cancún Guerrero Jaguara Miguel Ángel Fogres Estreguita Marinera Matlaclion no Mictlantecutli así lo lo escribe este Charlie Rulas Chili este Rebelde también este por ejemplo comenta Rabia a qué se refieren las traducciones no sé si buenas o malas de Flor y Canto cuando dicen aquel por quien vivimos oye ese es un excelente tema fíjate que algún día debemos dedicarle atención a que a esos nombres abstractos de lo divino que no fueron seres humanos sino que son apodos abstractos como Tlocke Nahuake Palmejani Moyocoyani etcétera a qué se refieren aquel por quien vivimos es una buena traducción si en lugar de aquel ponemos aquello y en lugar de quien ponemos que el sufijo este me puede repetir la pregunta por favor y este a qué se refieren las traducciones cuando dicen aquel por quien vivimos la palabra es Moyocoyani no Moyocoyani es quien se crea a sí mismo aquí es porque vivimos y palnemoani y palnemoani es la es la traducción a la que se refiere el compañero este y es por su pal medio por su medio y pal por su medio de moa se vive ni ni generalmente se traduce aquel o quien pero simplemente significa designa algo que está allí se puede aplicar hasta un objeto un animal lo que tú quieras es el actor de es que el actor consciente o inconsciente personal o impersonal por lo tanto también se puede deducir aquello por lo cual o a través de lo cual vivimos se usa la palabra nemoa que quiere decir no vida en el sentido biológico sino vida en el sentido social la raíz de vida biológica es yoli es vivir biológicamente nemi es vivir socialmente nemi viene de una raíz que significa adoptar normas límites normas nemi por lo tanto aquel aquel por quien nos hacemos una vida social una vida humana o aquello por lo cual es digamos el espíritu de la troteca lo que nos crea como seres humanos ese título no está hablando propiamente de cómo nacemos biológicamente nosotros los animales y las plantas sin embargo en un sentido general cuando lo usan los textos se aluden a la vida como en todo a la vida estamos vivos por causa de que existe la vida no es un ese título no es de una persona no es un dios en el sentido que les acabo de leer es simplemente un concepto filosófico es como decir es como decir en español la vida bien estamos vivos gracias a la vida gracias a que existen las funciones síndicas y físicas y por eso estamos vivos no es un dios en el sentido de llevarle flores por eso y panemoni no tenía ningún santuario y nadie iba en peregrinación a llevarle un ramo de flores o ofrendarle esto lo otro luego ven es difícil explicar la función de los dioses anahuacas en español porque prácticamente cada palabra que usamos ya tiene una carga semántica que viene de cristianismo justo yo creo que esta pregunta da para un programa quizás una serie de nombres a mi me gusta sobre todo moyo goyanis por ejemplo cloque anahuaki que son nombres que te van hablando de procesos de desarrollo de conciencia no de un ser sobrenatural que te pide nada o que viene y te interviene porque le da la gana sino procesos de autodesarrollo esa era la religión anahuaca esas eran las creencias le llamo religión porque era un conjunto de creencias y prácticas una religión se define como un conjunto de creencias y prácticas así que si tenían determinadas opiniones sobre el mundo y tenían determinadas prácticas eran religiosos decir que no eran religiosos es como decir no eran humanos todos los demás eran religiosos pero ellos no ellos cayeron del cielo quien sabe que esta es otra cosa que deberíamos tratar en un dominical esta moda de negar cosas respecto a los anahuacos como si no fueran seres humanos igual que todos los demás que no es más que el eco del racismo y de los prejuicios que hubo durante la colonia se llegó a decir que literalmente no eran humanos por lo tanto no pueden ser religiosos si yo creo que si hay que programarlo y vale la pena porque nos da pie para darle justamente la continuidad que queremos y ir ya entrando en materia tolteca que al final pues es la idea de si queda pendiente entiendo para el siguiente domingo el tercer tema que propusiste que es la articulación de las profecías en torno al mesianismo milenarista es decir tratar del mesianismo que fue lo que estudiamos hoy al milenarismo propiamente ándale si ya aterrizaron cómo esto se canaliza a través de ciclos y por tanto cómo la profecía se mete en todo este asunto si totalmente y ya también estamos en víspera del cambio de de la última veintena de ese periodo estamos estamos en un mes de calendario vale la pena entonces conviene este el tema que tú estás planteando de origen sigue todavía pendiente lo que le dimos un poco de descanso porque ya era demasiado hablar de sacrificios humanos pero lo último que me escribiste está muy fuerte son cosas que hay que analizar así que yo creo que terminando este mes de calendario le caemos otra vez a ese tema ese tema no se puede quitar de la agenda de los caníbales sacrificadores porque es que más nos está golpeando en este momento últimamente yo he estado revisando páginas de hispanistas y la verdad es que estoy escandalizado con la desinformación sistematizada y además ya voy a mencionar un detalle es que están evolucionando como ya no pueden sustentar ciertas tesis ahora las cambian y ya resulta que no sacrificaban vírgenes ahora sacrificaban niños luego no aparecen esqueletos de vírgenes bueno vamos a poner niños es una cosa sorprendente está evolucionando el pensamiento de los detractores y nosotros no podemos quedarnos a la saga y también está viendo que en la arena ya están quitando este materias o carreras que pues que se prometen más a las raíces como etnohistoria que trataba los códices ya no está desarmado y le están llamando ahora a antropología física bioarqueología ya le están cambiando el término ¿qué tendrá además el concepto de antropología física para tener que ponerle bioarqueología como si fuera arqueología de los animales arqueología de las plantas un concepto mucho más amor bioseñores se refiere a todo lo que está vivo bioarqueología es un concepto completamente amor claro arqueología física es mucho más definido pero si van a hacer un concepto nuevo por lo menos analicen analicen de qué queremos hablar queremos hablar de la vida realmente queremos hablar de eso esto lo digo como crítica sigue sigue platicando pues que bueno en arqueología mexicana esta semana tres tres artículos sobre sacrificios que comprueban que en la mixteca había que en los zapotecos lo hacían o sea están tratando de de pues ya generalizarlo hay desespero un predicamento por imponer una lectura hay desespero en el sistema no es el intento ingenuo de establecer una verdad científica es desespero de un sistema que ve que se le caen las bases y entonces y además es peligroso porque están imponiendo ese predicamento pues sí ya desde la desde los estudiantes ya van a empezar a bueno siempre ha habido en la ENA siempre ha sido así pero ahorita como que ya hay más una dirección más cínica las instituciones bueno eso lo dijo Castaneda hace ya 50 años lo dijo las instituciones educativas en general la de México en particular solo tienen un propósito crear servidores del sistema de ninguna manera quieren crear científicos lamento decirlo pero es así los estudiantes a los estudiantes yo les recomiendo despabilense no lleguen a una conclusión sobre el pasado de México si no aprenden profundamente una lengua clásica anahuaca no estoy hablando de las lenguas que queda en la actualidad que todas son cristianas una lengua clásica anahuaca no lleguen no se permitan ustedes mismos llegar a conclusiones si no tienen bases en cuanto a los profesores que hablan de caníbales y huesos y la marca de los dientes esos son cuentos señores cuando aprendan realmente un poco de antropología física cuando aprendan a distinguir el dato van a poder saber si esto es producto de un loco o si esto es producto de un hereje o si esto era la norma en una religión por Dios otra cosa aprendan a mirar en general aprendan a abstraer no se queden clavados en un detallito si ves un hueso con marca de dientes pregúntate esa es la norma o es la excepción si ves un monumento a los muertos y te dicen que esos son sacrificados pregúntate ¿dónde está la evidencia de que son sacrificados? muéstramela ¿ves? si te dicen que el pozo está lleno de vírgenes a ver muéstramelas vírgenes me pregunto cómo se puede saber si una persona era virgen y si te dicen ahora no, no eran vírgenes sino eran niños ¿cuántos concretamente cuántos niños concretamente cayeron a ese pozo en 10.000 años de uso? 30 ah no me hagas una historia por favor es decir aprendan a evaluar el dato aquí no se trata de establecer las instituciones culturales de México y del resto del mundo no les interesa realmente establecer la verdad de los hechos les interesa sostener un sistema ustedes lo saben que vivimos en un proceso criollo es decir en estados creados por los hijos de los conquistadores ese tema no se atreve el sistema a tocarlo así algún día tendremos que tocar la la política es decir la validez del planteamiento latinoamericano incluso americano en general su validez porque le está pasando por encima los derechos de todo el mundo señor está afectando profundamente a los pueblos a las naciones si tu país hay situaciones que me integran que le hay que evaluar eso y no me estoy metiendo en un tema que no me corresponde sino diciendo que es necesario revisar los planteamientos tradicionales sobre nuestra identidad es imprescindible hacerlo si me dicen que no que no se puede hacer porque está prohibido y todo lo demás bueno ni modo lo seguiremos haciendo pero clandestinamente pero por ahora se puede decir libremente es necesario revisar las bases de la identidad latinoamericana si totalmente este John algo más si otra vez por ejemplo bueno los últimos dos porque si no nos vamos a entender más la identidad del cristianismo entre otras cosas es la envidia y los celos como lo dice claramente su libro yo soy Dios celoso éxodo 20 4 6 es como la tóxica pero todopoderosa también segundo mandamiento dice yo soy Dios celoso dispuesto a vengarme de la incredulidad de los padres sobre sus hijos sus nietos sus vinietos y hasta la cuarta generación es decir le paso por arriba a los recién nacidos y hasta los que todavía no han nacido y a ese adoran sí exacto también este Mónica Núñez comenta no creyendo en dioses imaginarios simplemente porque es un disparate tan bárbaro como creer en Bob Esponja que por cierto ya tiene su religión también continúa esa consigna de las creencias respetables es muy peligrosa porque estamos viendo en nuestra sociedad regida por psicópatas cuán fácil es introducir creencias absurdas que llevan a comportamientos aberrantes no hace falta ser más inteligentes sino menos sino menos flojo y este termina diciendo teotl parece más un verbo que un título es un es un es un calificativo con forma sustantiva y eso es bastante común en agua no es tan rígida como en español la división de sustantivo calificativo el caso es que teotl nunca se usó como nombre propio de una persona siempre iba modificado con algo más por lo tanto es un calificativo es como cuando dices teotl no estás diciendo dios de mierda estás diciendo divina porquería ahí teo es un calificativo el sustantivo es ves luego hay que entender también el genio de la lengua para poder lo que significan sus palabras por último yo quisiera referirme a quienes me dicen que no que no tiene nada que ver la raíz teotl con la raíz teos o deus o dios señores estudien estudien la historia de la palabra teotl de donde surge como se habla en el resto de américa como se habla en norteamérica como se produce en alaska como se produce en el extremo de siberia en fin articulen las cosas los americanos y esto les aseguro no cayeron del cielo vinieron de asia y vinieron con creencias y lenguas que ya existían en asia no con una lengua ni con una creencia con un tejido cultural entraron a américa y ese tejido se puede seguir fibra por fibra esto no es una cosa nueva hace 200 años ya que los investigadores han descubierto los principios de cómo se articula todo esto entonces es asunto de estudiar no de negar a pior por mi parte ya es todo así es yo nadie más ¿verdad? ya terminamos con los comentarios si ya si no nos vas a extender más perfecto si no ya para no extendernos pues muchas gracias a todos los demás comentarios para la semana que viene por favor si y pues seguimos seguimos en esta en esta dinámica con estos temas y pues preparándonos para las nuevas las nuevas charlas que vamos a tener en relación ya más enfocadas al milenarismo con la cuestión profética y demás la cuestión profética ya voy a ver si después nos ponemos de acuerdo para esbozar puntos específicos que tú puedas aportar porque tu trabajo por comunidades y demás te da una perspectiva que a nosotros nos hace falta pero es necesario que los voces previamente para incluirlo en los temas ¿no? o por lo menos si puedes escribir si tú puedes escribir tus reflexiones y leerlas eso va a dar pie ese enfoque un poco más preparado ok perfecto pues muchas gracias nos vemos saludos a todos gracias abrazos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.